Así es, damas y caballeros, niños y niñas, esas alegres notas marcan el inicio del fin para el tedio que inunda los pasillos de este hospital porque es el momento en que un servidor, el doctor y el loco Nick, damos inicio al podcast. Que no es podcast el doctor, es el sistema de anuncios del hospital. Qué falta de visión me cae y uno añadiendo le compluma el título de podcastero a sus tarjetas. Ya no, ceballos. Damos inicio a los saludos y felicitaciones solicitadas por los patrocinadores y mecenas del hospital que se anotaron en la lista que semanalmente publicamos en la pestaña de comunidad. Ah, sí, porque luego están pregunte y pregunte que cómo o le pasan el recado a ceballos y al final nada de nada. El Chevy Pop Espina manda saludos a su papá, a su mamá y a usted también. Saludos a la Rosalba García González. Felicidades a la Rosa María por su cumple el día de mañana. La Vivi le manda saludos a su amorcito Luis ahora que cumplieron dos años juntos. Y también a su hijo, el David Morningstar, para que tenga alegría en su vida. El Jesús le manda decir a su novia, la Angie, que la ama. La Claudia le manda saludos a sus vecinos, a quienes les pedimos no ser tan conchudos. Y solicita que usted les dé un consejo para ser buenos vecinos. Vecinos de la Claudia, sean buenos vecinos. La Graciela Moyao le manda saludos a su hija, la Frida Denny López. Y le pide un consejo para que duerma. Frida, duerme chiaros. El Víctor Alvarado felicita a su esposa, a la Sandra, por su cumpleaños. Felicidades a Edgar Sánchez por su cumple el pasado día 10 hasta Mérida, de parte de Ileona y que ya dé su tanda. La Tania Sánchez manda a felicitar a su mamá, la Sandra González, por su cumple. Felicidades a la doctora Iracema Rodríguez por su cumple, de parte de su esposo, el Daniel Flores. El Manuel Miranda nos manda saludos a todos y en especial a la Almanza, de quien está enamorado. Hágala galán. Felicidades a la Tania Lozano por su cumple y quiere que usted la felicite. Felicidades la Tania. El Rafael Carvajal felicita a su hermanito, el Felipe Carvajal, que cumplió 45 pero se quedó atorado en los 41. ¡Sas! El Flotador 7 felicita a su hermano, el Antonio Villa, que cumple años el día a 20. Pero si re bien revolucionarios los Villa. La Ana Ingrid manda saludos a su mamá y pide que le diga a su papá, Don Mario, que no se enferme. Don Mario no se enferme. Y también manda saludos a su hermana, la Weroshka Cat, y se felicita solita porque hoy cumple años. Felicidades a la Jimena Cruz Rojas, que también cumple años hoy, de parte de toda su familia que la quiere mucho, que le eche ganas a la vida y que pronto recibirá la taza de este podcast, que no es podcast. Y usted también podría recibirla si le da click a la liga que está en la descripción del video. Sí. La Lili Sarmiento nos manda saludar a los dos. Saludos también para la Gabriela Morales, de parte de su esposo e hijos, quienes le agradecen sus cuidados, amor y apoyo incondicional y le piden a usted recomendarle algo para que sea más paciente. La Gabriela, sé más paciente. Felicidades a la Edith Doniz por su cumple de parte de su mijo, el Fer. La Susy Martínez le manda saludos y felicitaciones a su papá, el Sergio, quien cumple 85 añotes y nos manda besos a los dos y pide que no se rinda con la señorita. La Vania manda a felicitar a su hermano, el Víctor Yejoxtli, por sus primeros 35 años y le manda un abrazote desde Zapopan. El Alex Torres felicita al papi y a la mami por su aniversario 43 de matrimonio, de parte de toda la parentela y también felicita a su sobrinita, la Julita Torres, por sus dos añotes. La Saori felicita por su cumpleaños número 7 a su hija, la Adriana Dai, quien es tan fan del canal como su ama. El Freddy García nos manda saludos desde Guatemala y desea que pronto se le haga con la señorita. Oremos todos. El José Alfredo Acevedo manda a felicitar a su hermana por su cumple el 9 y a él mismo por cumplir años tres días después. La Yolanda Martínez Gómez manda saludos a su hijo Alexa y a sí misma y dice que gracias a su consejo ya no se enferma. Eso. La Dori Ramírez felicita a su hija Lucía por su cumple el pasado 12 y nos dice que es nuestra fan. Y por último, la Dulce María Flores nos manda a felicitar a todos porque somos lo máximo. Unos más que otros, pero sí. Hey. Y ahora, gracias a la dirección de psicología de este hospital, pasemos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar. Today is the day. La primera es criofobia. Criofobia es el miedo a juntar a una pareja de fobias para que tenga fobias chiquitas. Criofobia. No, el doctor. La criofobia es el miedo al hielo, ventiscas o heladas. Cerca la bala. Ajá. La siguiente es fagofobia. Fagofobia. Miedo a las piezas musicales interpretadas en un fagot. No, el doctor. La fagofobia es el miedo a tragar cosas. Uy, conozco a varias. Ándele, pues. Y la última fobia de esta semana es iofobia. Iofobia es el miedo a toparte con una fobia proveniente de Italia. Así como que vas por la calle tranquilo y de pronto ¡zas! Se te aparece y dice, yo sono una fobia. Iofobia. Tampoco. Iofobia es el miedo a los venenos. No, pues cualquiera, ¿no? Porque no creo que haya alguien al que le digan, tómate este veneno. ¿O qué? ¿Tienes miedo? Pues dicen que el Sócrates ni gestos le hizo. ¿Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira? ¿El futbolista de los ochentas? Andele, se mero. Y ahora vamos a las noticias del hospital. Esta semana nacieron nueve bebés, cuatro son bebés y cuatro son bebés. Y uno es un megabebé porque pesó casi seis kilos. Uy, pobre papá. Durante el Congreso de Anestesiología, celebrado en el auditorio de este hospital, 78% de los asistentes se quedó dormido antes de la segunda conferencia. Como debe. Y por décima ocasión en el año, un sujeto fue expulsado del área de geriatría por andar incitando a las pacientes a bailar lambada. Diría que fue la última, pero siempre me piden que regrese. ¿Era usted el doctor? No, era mi alter ego. Hector, el amo del baile prohibido. Sí las aloco bien cañón, ¿eh? Con decirle que la otra vez una me metió un billete de a 20 en el cinturón. Va a causar un problema. No creo. Pero le comunicaré a Hector, el amo del baile prohibido, su preocupación. Y ahora vamos a la recomendación semanal del libro en la que hablaremos de Te Quiero Viva, Historias que no debieron suceder. Una antología que busca visibilizar el problema de la violencia de género. Poniendo sobre la mesa todos los tipos de violencia que las mujeres sufren. En 37 relatos, un poema y dos prólogos. Todos ellos dolorosos, incómodos, pero necesarios para que el lector comprenda la urgencia que como sociedad tenemos por acabar de raíz con este problema cada día más terrible e intolerable. Este sí ya lo leí, ¿eh? Lectura aterradora y estrujante, pero necesaria. ¿Y cómo se consigue? Es de la editorial TDQ y lo ofrecen de forma gratuita para su descarga. La liga está en la descripción del video. ¡Vientos! Y para finalizar, la frase de la semana, que en esta ocasión es del Dirubai Ambani, el que escribió la de Duri Duri Bambam Dumbi Duri Duri. No, el doctor. Era un magnate hindú el que nos dijo, si tú no construyes tu sueño, alguien va a contratarte para construir el suyo. Ah, como si alguien llegara con la señorita a preguntarle sobre mí con la intención de tener la información suficiente para lograr que caiga a sus pies e iniciemos una hermosa relación mientras la señorita contempla a lo lejos nuestra felicidad invadida por la tristeza al saber que fue usada por otra mujer para ganarse mi corazón, ¿no? Ándele igualito. Y con esa fantasía animada de ayer y hoy, llegamos al final de esta emisión. Se despide de ustedes, Nicacio, y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice, no se enfermen. ¡Chiarros! ¿Qué pasó, el doctor? Pues se me ocurrió poner celosa a la señorita, así es que le mandé un mensaje al manza para que se acercara a preguntarle qué signo soy y qué música me gusta y así, pero me acaba de mandar a la porra. ¡Ah! ¡No, no le voy a ir a preguntar a la señorita por usted! ¡Oh, pues! ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.